Televazonas presenta El Extraordinario Mundo de la Salud Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Extraordinario Mundo de la Salud. Hoy hablaremos sobre el cáncer de piel. Aquel que puede clasificarse como ya sea un carcinoma de células basales, un carcinoma de células escamosas o el famoso melanoma maligno de piel. Aquellos cánceres son más comunes y son diagnosticados en ciertas zonas ecuatoriales del planeta. Pero como en todos los programas nosotros hablaremos desde la ciencia y la evidencia. Y también desde la parte periodística con Michelle Villasís. Esteban, amigos televidentes, bienvenidos. Hoy conoceremos los factores de riesgo y las consecuencias respecto al cáncer de piel. Asimismo aprenderemos cómo protegernos frente a los rayos UV. Aquí empezamos. El cáncer es una enfermedad en el cual las células comienzan a multiplicarse de forma desorganizada y sin control. Cuando el cáncer se origina en la piel, pues pueden existir tres tipos de daños principalmente hablando. El cáncer, como ya dijimos, que afecta a las células basales, el carcinoma de las células escamosas y el melanoma, que ya lo dijimos. Para el 2020, más de 1.5 millones de nuevos casos se detectaron en todo el mundo. Y en este mismo año se calcula que se diagnosticaron pues más de 32 mil nuevos casos de melanoma en todo el planeta. Y al menos 57 mil personas mueren a causa de esta enfermedad. Sin embargo, si bien la mortalidad atribuida a otras causas de cáncer de piel es baja, la del melanoma sí es mucho mayor. Y por eso es que nos enfocaremos más en este tipo de cáncer que es más agresivo. Las causas son múltiples, pero la exposición y radiación a los rayos ultravioletas, a la luz solar, son uno de los factores de riesgo más comunes. Vean ustedes que estos melanomas aparecen sobre toda la piel, aunque también pueden hacerlo en ciertas partes, la mucosa bucal, en la parte genital, en la zona rectal, e inclusive a veces en la conjuntiva de los ojos. Vean ustedes que estos melanomas tienen tamaños, formas y colores variables. Sin embargo, pues muchas veces estos tienen la capacidad de invadir y metastatizar a otras zonas del cuerpo. Y ahí es cuando vienen los problemas. Esto se da por vía linfática, es decir, hay este tipo de metástasis que viajan por los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos a otros lugares y ahí es cuando se generan las complicaciones y lamentablemente las complicaciones que pueden terminar en muerte. Vean ustedes que en estas áreas que se pueden desarrollar, digamos los melanomas, usualmente son áreas que pueden estar pigmentadas o no, pero generalmente estas metástasis de los cánceres de piel van a ciertos órganos internos que con mayor frecuencia pueden afectar ciertos huesos de la columna vertebral y otras partes más, especialmente a través de la vía de los ganglios linfáticos. Por eso es importantísimo que nosotros identifiquemos la lesión primaria, de dónde nació este melanoma. Y para eso es fundamental que cada uno de nosotros, así como el médico, establezca los factores de riesgo que nosotros tenemos. Es decir, vivir ya en el Ecuador, pues es una exposición directa a los rayos ultravioletas y eso nos pone en más riesgo que en otros lugares. Obviamente aquellas personas que se queman con el sol, que tienen ampollas, después a veces nos vamos a la playa, los que somos serranos y nos salen ampollas. Ese es un factor de riesgo. Usualmente nosotros, obviamente, hay veces que podemos asociar el uso de ciertos tratamientos con mayor aparición de este tipo de cáncer. Pero vean ustedes que los tipos de cánceres de piel se asocian directamente al tipo, que es melanómico o el no melanómico. ¿Hay antecedentes familiares de por medio? Definitivamente que sí. Igualmente antecedentes personales. Es decir, si yo tuve un melanoma y me curé, tengo más riesgo de desarrollar otro. Si es que en mi familia alguien tuvo, tengo más riesgo de desarrollar. Vean ustedes que hay un aumento en la cantidad de los lunares, de este tipo de manchas. Pueden llamarme la atención. Es decir, estas manchitas, los lunares que a veces cambian de forma, crecen muy rápido o cambian de aspecto, ya me llaman la atención y yo debería ponerle mucho cuidado. Hay varios tipos de melanoma y esto de aquí definitivamente le corresponde al dermatólogo especializado. Sin embargo, los vamos a nombrar. Melanoma nodular, el melanoma de tipo léntigo maligno, el melanoma lentiginoso acral y el melanoma amelantónico. Sin embargo, usted lo que tiene que saber es que al menos del 30% de estos melanomas se desarrollan a partir de lunares que pueden estar pigmentados, que todos nosotros tenemos uno u otro lunar. Y estos lunares que son típicos, a veces se vuelven atípicos en su forma, en su color, en su tamaño y demás. Y no quiere decir que si un lunar le apareció puede ser cáncer, pero usted tiene que tomar en cuenta y obviamente prender las alarmas para consultar al especialista y que estos melanomas no se compliquen o que más bien este lunar no pase a una fase más profunda de estos melanomas. Ven ustedes que estos nevos displásicos a veces pueden ser precursores del melanoma y por eso es que los dermatólogos tienen distintas herramientas para ver a través de unas cámaras especiales si es que esos lunares son malignos o no, o al menos tienen ciertas características que nos llevan a pensar que podrían malignizar. El diagnóstico pues obviamente se hace a través de la dermatoscopía, como lo dijimos antes, y pues definitivamente esto sí radica en el especialista en dermatología que usted deberá acudir cuando tenga sospechas. Ellos sabrán distinguir entre los melanomas, entre la profundidad, entre las lesiones benignas, las malignas. Pero a veces, y en la mayoría de las ocasiones, cuando estos lunarcitos o estas manchitas no son tan, digamos, agradables desde el punto de vista de la vista, el médico puede recomendar una biopsia, es decir, van a sacar una parte de eso o tal vez todo el lunar y van a mandar evaluación histológica, es decir, le hacen un análisis microscópico y ahí sí pueden descartar o confirmar el diagnóstico que en este caso nos preocuparía que fuera el melanoma. Nosotros como médicos les decimos de ustedes, apréndase el ABCD del melanoma, es decir, vea la asimetría, la apariencia asimétrica, es decir, que no tiene formas iguales. Los bordes, que sean bordes irregulares, me llamarían la atención de forma negativa, es decir, que no sea un lunarcito redondo u ovalado. El color es importantísimo, la variación de color dentro de la gama de lunares que yo pueda tener me puede llamar la atención. Vean ustedes que hay lunares que se vuelven más oscuros, otros se vuelven un poco más claros, pero nos llaman la atención y nosotros somos quienes tenemos que estar pendiente de estos lunares. Después venimos con la D, el diámetro, es decir, que si uno de estos tiene una evolución mayor, es decir, hay un crecimiento mayor a 6 milímetros, pues nos llama la atención y obviamente deberíamos acudir al especialista para que nos diga qué deberíamos hacer y que realicen el diagnóstico apropiado. Y de esta forma, pues su médico, ya sea el médico familiar, le recomienda un médico dermatólogo, pues nosotros podemos entender en qué etapa de localización está su melanoma. Es decir, si es que es un melanoma superficial, a veces puede dar muy pocos problemas, pero si es que ya es más profundo, pues obviamente se complica mucho más. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluar el riesgo que tienen estos melanomas de malignizar, es decir, de que se vuelvan peligrosos y para eso, pues nosotros tendremos el estadiaje del melanoma, es decir, en qué estadio está su melanoma y qué tratamiento usted requiere para ese tipo específico de melanoma. Por ahora, pues ustedes pueden ver que hay distintas formas de tratar, sin embargo, de forma general podemos hablar. Que puede haber una cirugía, que se llama Demos, puede haber tratamientos con radiación, puede haber medicamentos que se puedan dar en algunos casos, la famosa quimioterapia, la radioterapia, son comunes. Sin embargo, esto lo dejamos nosotros al especialista, porque definitivamente este es un tema que requiere del control estricto y al pie de la cama del paciente, que en este caso sería el médico de cabecera. En este caso, la quimioterapia y el tratamiento a etapas tempranas, dan muy buenos resultados. Con esto de aquí, nosotros después de esa breve introducción, vamos a dar paso a Michelle. Así es, Esteban. Con esto vamos a dar una pausa, pero ya regresamos porque vamos a responder las preguntas hechas a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mundosaludece. Ya regresamos. Ya volvemos con... El Extraordinario Mundo de la Salud. Regresamos con... Estamos ya de regreso con la segunda parte del programa y aquí nosotros vamos a leer y responder algunas de las preguntas que ustedes nos realizan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba mundosaludece. Michelle. Así es, Esteban. Revisemos qué nos preguntaron en Twitter. Jorge Tinoco te pregunta, ¿hasta dónde o cuánto ayudan los bloqueadores solares para prevenir el cáncer? ¿O es más recomendable no exponerse a él por mucho tiempo? Bueno, a ver, definitivamente el sol sirve para metabolizar inclusive vitaminas, es decir, la exposición al sol es saludable. Ahora, la protección solar que nosotros podemos tener a través del uso de un sombrero, de una gorra o del protector solar es fundamental. Sin embargo, si es que yo me pongo protector solar hoy y después de una hora no me vuelvo a poner todo el día y paso en la playa tal vez durante ocho horas, pues se ha ido la protección. Por lo tanto, sí protege, sí ayuda, pero usted tiene que entender que tiene que repetirse el proceso, tiene que estar usted pendiente de cuál es el grado de protección de ese protector solar. Si es que usted se mete a la piscina, pues seguramente le tocará volverse a poner, si usted se mete al mar, de igual forma. Es decir, el mensaje es muy claro. Sí ayuda el protector solar, pero usted tiene que acompañarlo con otros métodos físicos. A veces el uso de camisetas manga largas, definitivamente un sombrero, un gorrito o si estamos en la playa, pues por qué no, un parasol. Veamos la siguiente pregunta que también nos realizaron a través de nuestra cuenta de Twitter. Kelly te pregunta, ¿cuánto tiempo puede vivir una persona con cáncer de piel? Lo importante es entender qué tipo de cáncer de piel. Hay dos que son comunes y que no tienen una mortalidad básicamente en lo absoluto. Es decir, estos dos tipos de cáncer podrían hacer que la supervivencia no se afecte. Sin embargo, el melanoma maligno sí puede tener una disminución en el pronóstico dentro de la expectativa de vida, pero todo dependerá de la profundidad en la cual ese melanoma fue diagnosticado. Es decir, si es que es superficial, es pequeño y lo diagnosticaron temprano, pues el pronóstico será muy, muy favorable. Sin embargo, si lo diagnostican muy tarde, el melanoma es profundo y donde ya pudo haber existido algún tipo de metástasis, pues el pronóstico disminuye. Todo dependerá del grado en el cual usted ha sido diagnosticado y para eso, pues usted deberá consultar al especialista. Hay una última pregunta que nos hicieron llegar nuestros televidentes. Veamos cuál es. Luis Fernando te pregunta, ¿cuándo debo sospechar cáncer de piel? Bueno, la sospecha del cáncer de piel, como lo hemos dicho anteriormente, es muy compleja. Es decir, tiene que usted darse cuenta que muchas veces estos lunares cambian de forma, de tamaño, de color. Están en ciertas zonas expuestas al sol. Pero habrá otros lugares donde tal vez no nos podamos ver. Es decir, en la espalda, yo no me puedo ver un lunar. A veces las parejas se dan cuenta y dicen, mira, ese lunar está raro. Es decir, para que usted sepa que puede tener más riesgo, debería ser lo que nosotros habíamos dicho del ABCD. Es decir, evaluar todo lo que es tamaño, color, la forma, qué tan rápido ha crecido para definitivamente de esa forma establecer la etapa en la que podría estar. Pero el mensaje que usted debería tener es, si usted sospecha de un lunar o una lesión en cualquier parte de la piel, no se confíe y acuda al dermatólogo porque él será quien le dé las opciones si es que es benigno o potencialmente maligno. Y bueno, ¿ustedes sabían que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo que nos protege y nos cubre de muchas enfermedades? Pero también sabían que sus enemigos principales son los rayos UV y la alta exposición al sol. En Ecuador, en 2020, fueron reportados 275 muertes por melanoma. Un alto número de pacientes provienen de la sierra. La mayoría se dedican a labores del campo y de ellos, un 70% no utilizan protector solar. Revisemos cifras, factores y también consejos para practicarlos en nuestro día a día. Los días soleados regresaron a Ecuador y con ello, un enemigo cada vez más peligroso, el cáncer de piel. Quienes habitamos en Ecuador corremos más riesgo de contraerlo. ¿Por qué? Ecuador se ubica en la mitad del mundo, es decir, más cerca al sol. Estamos en un punto de la Tierra donde los rayos ultravioletas entran de forma directa. Según el reporte efectuado por la Agencia Espacial Civil, aquí existe la radiación solar más alta del mundo. A esto se suma que la cordillera de los Andes pasa por el Ecuador, lo que propicia un terreno con altitud. Hay algunas ciudades como Quito que se encuentran a 2.850 metros sobre el nivel del mar. En 2019, a nivel nacional, se reportaron 1.311 casos de cáncer de piel. Pichincha fue la provincia con más pacientes detectados, seguida de Guayas y Azuay. Estudios señalan que existen varios factores de riesgo, entre ellos, el sexo. Actualmente, la tasa de incidencia de esta enfermedad es de 38,2% por cada 100.000 habitantes en mujeres. Y 43,7% en hombres. La edad es más frecuente después de los 55 años, pero cada vez hay más pacientes jóvenes. Investigaciones revelan que ser genéticamente mestizos nos hace portadores de genes caucásicos, susceptibles a padecerlo. Al igual que quienes tienen piel blanca, cuanto más clara la piel, los ojos y el pelo, mayor el riesgo. La genética. Si hay antecedentes familiares. Los lunares. Un 20 a 25% de los melanomas surgen de un lunar previo. Preexistencia de otras enfermedades, como leucemias, linfomas y VIH. Actualmente se conoce que las profesiones más expuestas a la radiación UV son los mensajeros, jardineros, campesinos, pescadores, choferes, comerciantes de playa y calle. Sin embargo, si por alguna razón debe salir, tenga presente lo siguiente. La luz solar estimula la producción de vitamina D. Por ello, se recomienda exponerse, pero no más de 20 minutos y antes de las 10 de la mañana. Utilice protector solar, sombrero y ropa que cubra partes expuestas como cuello, orejas, brazos y manos. ¿Qué tan cierto es que si hace frío o está nublado no es necesario usar protección contra el sol? No es verdad. Hasta el 40% de la radiación violeta llega a la Tierra en un día nublado. De preferencia, se debe usar bloqueador solar con factor de protección 30 como mínimo. Evite las cámaras de bronceado. No olvide examinar su piel cada mes de pies a cabeza y consulte anualmente a su médico. Miren ustedes qué importante es la protección con el gorrito, con la ropa o con el protector solar. Tanto en Quito, en Guayaquil, en la costa, en la sierra, en Loja o en Ambato, todos estamos expuestos a los rayos ultravioletas y tenemos riesgo de malignizar a aquellos lunares que podrían tener propensión a ser malignos. Michelle. Luego del corte estará con nosotros Cristian Burbano, médico dermatólogo, con quien seguiremos ampliando este tema. Ya regresamos. Ya volvemos con El Extraordinario Mundo de la Salud Regresamos con El Extraordinario Mundo de la Salud Gracias por continuar en nuestra sintonía en esta última parte del programa como siempre tenemos la presencia de un especialista. Esta vez junto a nuestro colega y amigo el doctor Cristian Burbano. Él es dermatólogo. Cristian, muchas gracias por estar aquí. El melanoma y el cáncer de piel. ¿Qué tan importante es conocer la prevención y qué tan importante es esto dentro de la salud pública del Ecuador? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Lo importante del melanoma que hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto, es el que menos da comparado con el resto de tumores cancerígenos de la piel, es el que menos se lo ve porque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, puede aparecer en zonas que uno no pensaría entre los dedos de los pies, que es el melanoma lentígeno sacral. Pero lo importante es que como pasa el tiempo y no se lo ve, termina siendo, en muchos de los casos, metástasis. Comienza a aparecer ya afectaciones en los nódulos linfáticos, comienzan a aparecer en otros órganos como el hígado, el pulmón, el cerebro. Entonces, lo importante del melanoma es que si lo diagnostica a tiempo, podemos tratarlo a tiempo. Si bien es cierto, no se llega fácilmente al dermatólogo en la parte pública, siempre es importante tratar de tener su valoración en lo que son los centros de salud, donde podamos, el médico, tener esa capacidad de ver algo diferente en la piel del paciente y que nos pueda esto llevar hacia un paso a lo que son hospitales públicos. Es decir, a veces vamos al médico, puede ser público privado, por un dolor de cabeza, pero el médico podría decir, oye, no me gusta mucho ese lunar, está de que te hagas ver. Es decir, desde ahí generamos esas prácticas de prevención. Por otro lado, además, pues es un tema coyuntural, pues el primer mandatario ha sido diagnosticado con uno de estos melanomas y obviamente eso nos dice a nosotros que la importancia radica en el diagnóstico oportuno y temprano para que esto no pase desapercibido. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque esa es la parte difícil. A ver, yo no me echo el cálculo, pero tendremos más de 100 lunares en promedio las personas. ¿Cómo sabemos que uno de estos lunares que podría dar lugar a una malignización realmente es algo de preocupación? Lo primero que hay que tener en cuenta es saber, si yo tengo muchos lunares, si me he visto en el cuerpo de lunares y es verdad que tener más de 100 lunares ya es un factor de riesgo, entonces hay que estar con eso en la mente. Si tenemos pareja, si ya somos casados o no, pedir a un familiar que nos ayude tomando fotos, que nos ayude valorándonos, viéndonos si ha cambiado. Porque si hay un lunar que ha cambiado, que ha crecido desproporcionadamente, que comienza a tener varios tonos, que comienza a crecer una masa de otro cono, dentro de ese lunar, eso no es normal. Entonces, esas son las cosas que nos deben llevar a tener la preocupación de acudir a la especialista. Si bien, es cierto, como tú dices, es importante que el médico, ya sea un médico internista o un médico general, vea al paciente, pueda dar ya un primer vistazo a un lunar y decir, ¿sabes qué no me gusta? Y eso es lo que me pasa a mí. Muchas de las veces llega de un especialista que me dice, ¿sabes qué me refirió tal doctor? Porque no le gusta esto, quiere que me valore. Entonces, ya ese es el primer paso que debe tener el médico y ese es el primer paso que uno debe tener también. Si hay antecedentes familiares, es importantísimo el melanoma porque ese sí tiene la base genética en el que sí se va transmitiendo de familiar en familiar. Ahora las edades no es esperar que a los 50, a los 60 años tengamos un melanoma. Yo tengo pacientes de 30, 35 años ya con melanoma. Cuando estaba haciendo mi postgrado tuvimos una chica de 12 años con un melanoma en el pie que claro, ella acude porque le ve algo raro a la uña, que le ve oscura. Entonces, esas son las cosas que él debe tener a uno al armarle para ir a comer. Y la piel, en ese sentido, a ver, nosotros los mestizos en general tenemos la piel oscurita y tanta cosa. ¿Realmente sí tiene una diferencia? Es decir, el ser una persona pelirroja, por ejemplo, muy blanca, tiene más riesgo y aquí en el Ecuador el ser mestizo disminuye esa probabilidad o en realidad no tiene nada que ver porque estamos en el Ecuador donde el sol nos da 12 horas al día. Es realmente importante tener en cuenta el color de la piel, el color de los ojos y el color del cabello. Según la clasificación de Fields Patrick es la que nos dice quién tiene más riesgo. Justamente el pelirrojo es el que más riesgo de hacer un cáncer de piel tiene. Si bien es cierto nosotros en Ecuador tenemos el tipo 4, el tipo 5, entonces estamos como un poco más protegidos, digamos, por el color de nuestra piel. Pero eso no conlleva que podamos darnos al sol indiscriminadamente. Si bien es cierto la escala más alta justamente es la raza negra, en la raza negra se ve mucho menos cáncer de piel, sobre todo el melanoma, porque ellos tienen hasta cierto punto una protección, pero no nos impide tener la probabilidad de desarrollar cáncer en ese tipo de raza. Correcto, qué interesante esto y se me viene a la mente la gente que hoy por hoy pues nosotros buscamos a veces la playa para descansar, pero también para broncearnos, especialmente los que vivimos en la sierra. Pero la gente que no puede ir a la costa, al mar, usa estas cámaras de bronceo. Pues, ¿qué tan recomendable puede llegar a ser esto? No, ya están, en países europeos están sacados ya de darse las cámaras de bronceo porque aumentan la probabilidad justamente por el tipo de radiación ultravioleta del tipo B que es la que dan en las cámaras, que es la que nos ponen morenos a los blancos, sobre todo en los países donde no hay mucho sol, la gente que vive en Finlandia, en esos países aprovechan para ir a la playa dándose unos días antes de una bronceada, pero ya se sacó del mercado porque realmente los niveles de cáncer en piel en gente joven por este tipo de radiación han ido aumentando. Entonces, no es aconsejable para nada las cámaras de bronceado si uno tiene el cuidado, puede ponerse su bronceado, su protector solar, ahora tienen esa probabilidad de utilizar protectores solares con bronceador para tomar un poquito mejor el tono, pero eso no tiene que eximirnos de tener los cuidados de siempre. Es importante a la gente decirle que se cuide más en el sol de la sierra que el de la costa. Mucha gente me dice doctor, es que en la playa yo si me pongo protector solar, ahí si me cuido, ahí si el sombrero, no, en Quito no me cuido, en ciudades altas no me cuido. Y es justo lo que se habló hace un momento, el vivir más alto, estamos más cerca al sol. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho más, repetirnos el protector solar siempre es muy importante, estando en la costa cada tres horas porque la humedad hace que se pierda. Ponerse el protector solar media hora antes de la exposición solar es importante. Es decir, como lavarse los dientes, uno debería lavarse los dientes, peinarse y ponerse su protector solar es una buena práctica. Debería hacerlo así siempre. Y también en manos, ¿no? A veces uno se burlaba, yo me acuerdo, mi tía usaba guantes cuando manejábamos y nosotros de adolescentes nos reíamos, decíamos, se cree fitipaldi, en realidad estaba haciendo bien porque buscaba proteger las manos, ¿no? O sea, lo importante del protector solar que es, por más que tenga una alta protección que debe ser entre 30 y 50 es buscar medios físicos para ayudarnos. En este caso, el manejar mucho, la gente que maneja debería ponerse el protector solar en la mano y el antebrazo, sobre todo el antebrazo del lado izquierdo porque es el que tenemos muchas de las veces en la ventana y hay estudios que se han hecho en diferentes países donde se ha encontrado mucho más cáncer en los brazos del taxista del lado izquierdo que el derecho, justamente por lo que se expone más. Entonces, el guante es una medida que adiciona una protección a lo que es el protector solar. Excelente. Qué programa tan interesante y pues definitivamente el tiempo apremia. Pero, ¿dónde podemos encontrarte, por favor, tus contactos? Bueno, para servirles a todos y cualquier momento yo estoy trabajando en el CityMed, mi teléfono es el 351-6667 y el 0981-685-680. Estaré gustoso de verle y poder contar con una evaluación previa para evitar el cáncer de piel. Y vean ustedes qué importante esto. La recomendación final que ustedes tienen que entender el mensaje es protéjase del sol independientemente de donde usted viva, el sombrerito, la gorra, ¿por qué no? el famoso paraguas puede ser usado también como parasol. Con esto pues hemos llegado y al final de nuestro programa pues les agradecemos enormemente por acompañarnos siempre y la próxima semana les tenemos un programa especial. Hablaremos sobre las cirugías plásticas en general, riesgos y beneficios. Todas sus dudas nos pueden hacer llegar a través de nuestra cuenta de Twitter arroba mundosalud.c o a nuestro correo electrónico también salud arroba teleamazonas.com nos esperamos en el siguiente programa muchas gracias teleamazonas presentó el extraordinario mundo de la salud